Hablar de paz es cerrar la brecha de desigualdades en nuestras comunidades. Es promover el voluntariado juvenil aprendiendo y compartiendo experiencias de vida. Generar espacios seguros para niños y niñas mientras sus padres trabajan. Promover el arte y la cultura como medio de recreación y cambio social. Invitar a las personas a emprender y mejorar su economía familiar. Cuidando la salud y mejorando la calidad de sus alimentos. La suma de pequeñas acciones ayudan a construir mejores comunidades. Esa es nuestra forma de promover paz. La suma de pequeñas acciones.